Con el objetivo de evitar tragedias en carreteras, eventos religiosos, playas, parques acuáticos, campos de feria, comercios y restaurantes, la Dirección General de Protección Civil presentó este viernes el Plan Vacacional Agosto 2023. Este plan da inicio a partir de las cero horas del sábado 29 de julio hasta las cero horas del lunes 7 de agosto del presente año. Todo el mecanismo para implementar será gracias a la coordinación de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, más otras que naturalmente se suman al plan, como el Ministerio de Turismo, ISTU y otras instituciones adicionales. Serán más de 232 guardavidas quienes estarán desplegados en la costa y centros turísticos del país y más de 320 elementos de protección civil quienes estarán listos para responder ante una emergencia. Los controles vehiculares serán constantes en todas las carreteras para sacar de circulación a los conductores peligrosos. Ante una emergencia, el Ministerio de Obras Públicas contará nuevamente con el servicio de grúa. A partir del día de mañana hasta el día domingo 6 de agosto, el tiempo del plan vacacional, donde la población puede llamar al número 2510-0199, y voy a volver a repetir el número, 2510-0199, y pues vamos a poder atenderlo sin ningún costo con un servicio de grúas. Por su parte, el viceministro de Salud le instó a cumplir las siguientes recomendaciones. Si está al aire libre hay que buscar la sombra y utilizar ropa fresca, y también usar un sombrero, una gorra, lentes oscuros también para bloquear los rayos UV también. Aplicar protector solar de amplio espectro cada dos horas, incluso si estuviera nublado también, o después de nadar o de sudar también. El Ministerio de Turismo espera recibir más de un millón de visitantes en los centros turísticos a nivel nacional. Estos 75 mil visitantes que vamos a recibir en esta semana de agosto serán equivalentes a más de 70 millones de dólares en ingresos de divisas. En total serán más de 42 mil efectivos quienes estarán desplazados en los 21 mil kilómetros del territorio nacional, vigilantes para que estas vacaciones se desarrollen de la mejor manera. También las autoridades le recomendaron a usted, amigo televidente, hidratarse lo suficiente, ya que la ola de calor continuará afectando el territorio nacional. Además, le recomendaron cuidar a sus hijos a la hora de visitar los centros turísticos. Desde el Ministerio de Gobernación, Javier Ponce, Telenoticias Megavisión.